¡Sube a mi alfombra! ¡Vuela conmigo! ¡Agárrate! ¡Nos vamos a Egipto! Napecamos por el Nilo, nos persigue un cocodrilo y llegamos al desierto cabalgando en un camello. ¡Sube a mi alfombra! ¡Vuela conmigo! ¡Agárrate! ¡Nos vamos a Egipto! La pirámide exploramos, por sus pasadizos vamos, un sarcófago encontramos con la momia de Tutankamón. ¡Sube a mi alfombra! ¡Vuela conmigo! ¡Agárrate! ¡Nos vamos a Egipto! La pirámide exploramos, por sus pasadizos vamos, un sarcófago encontramos con la momia de Tutankamón. La pirámide exploramos, por sus pasadizos vamos, un sarcófago encontramos con la momia de Tutankamón. La pirámide exploramos, por sus pasadizos vamos, un sarcófago encontramos con la momia de Tutankamón. La pirámide exploramos, por sus pasadizos vamos, un sarcófago encontramos con la momia de Tutankamón. La pirámide exploramos, por sus pasadizos vamos, un sarcófago encontramos con la momia de Tutankamón. La pirámide exploramos, por sus pasadizos vamos, un sarcófago encontramos con la momia de Tutankamón. La pirámide exploramos, por sus pasadizos vamos, un sarcófago encontramos con la momia de Tutankamón. La pirámide exploramos, por sus pasadizos vamos, un sarcófago encontramos con la momia de Tutankamón. La pirámide exploramos, por sus pasadizos vamos, un sarcófago encontramos con la momia de Tutankamón. La pirámide exploramos, por sus pasadizos vamos, un sarcófago encontramos con la momia de Tutankamón. Yo te vi pasar una mujer debajo de sus camellos Un río de sal y un barco abandonado en el desierto Y te vi pasar tus ojos negros Un río de sal y un barco abandonado en el desierto Ya llevas reinas a Virú y desde el norte hasta el polo sur Y he encontrado sus hijos como las que tienes tú Un río de sal y un barco abandonado en el desierto Un río de sal y un barco abandonado en el desierto Y ya llevas reinas a Virú y desde el norte hasta el polo sur No encontré como sus espíritas morales Era necesario respirar para mirar alrededor Paseo por la Habana y un café frente al malecón Comienzan los recuerdos, las espinas a florar en mi interior Todo lo que no se atiende, tarde o temprano reaparece Pero nos miramos, vaya año pasamos, a ver si remontamos Sin dedicarle más tiempo, que el mundo está lleno de mujeres y hombres buenos Así que le canto a los valientes que llevan por bandera la verdad A quienes son capaces de sentirse en la piel de los demás Los que no participan de las injusticias no miran a otro lado Los que no se acomodan y los que riegan siempre su raíz A ti mi compañero, que me tienes la mano, que es tu corazón bondad Me estudias con curiosidad, me miras con respeto y besas con cariño cada parte de mi cuerpo Tienes en los ojos girasoles y cuando me miras soy la estrella que más brilla Cuando ríes se ilumina todo el techo, ya duermo tranquila, siento tanta calma adentro Es necesario revivir para poder saborear Encajo las ideas, reflexión para mejorar Antes de un gran impulso